Listo, chicos. Hágale de ir. Chicos, muy buenos días para todos. Por cuestiones de horario no tuvimos clase el lunes. Entonces, no me imagino, sufrieron la ausencia de la clase. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida y hay que irlas superando poco a poco. La idea, chicos, en el día de hoy es poder ver el tema que nos corresponde en esta semana. Entonces voy a abordarlo. Les pido que presten mucha atención porque de acuerdo al tema va a haber un cuestionario. Ustedes me pueden ayudar así rápidamente a ver que no me toque preguntarles qué vimos la clase pasada, o sea, la semana pasada, porque nosotros no tuvimos clase esta semana. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Así que ustedes digan, profe, yo me acuerdo que nos vimos la cara y hablamos de esto. Preguntémosle a alguien que esté atento. Luis Carlos Espinosa, cuéntame qué vimos la clase pasada. Luis Carlos. Lo perdimos. Vale. Dubán, ¿qué te acuerdas que vimos la clase pasada? Así más o menos, yo me acuerdo que vimos esto. No, no me acuerdo, profe. Nos están tomando apuntes, chicos. ¿Qué pasa, hombre? Esa platica está perdiendo. Eh, Ave María. ¿Quién se acuerda, chicos, nadie? No, los signos. Ah, perfecto, Juan Esteban. Muy bien. Vimos los signos, símbolos, señas. ¿Y cuál otra vemos? Signos, símbolos, señas y... No, signos, símbolos y señas. Vimos los tres e hicimos unos ejercicios en los que mirábamos en qué trataba cada uno. Eric Galvis, ¿tienes la bondad de prender la cámara? Para saber si es usted o no es usted. Ah, gracias, Eric. Muy gentil. Sí, chicos. Entonces nos dimos como a la tarea, pues, de explicar este tema, de abordarlo. De abordarlo. Y, pues, claro. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia entre un signo y un símbolo? Que son parecidos, pero tienen un diferente significado. Casi, casi. Muy bien, vale, vale. Que uno representa un significado más grande y otro es más... Perfecto, Laura. El signo, como lo dice Laura, es... Representa un sentimiento... Que uno representa un sentimiento y otro un significado como tal. Un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, un signo como tal representa su mensaje. El termómetro me muestra que la temperatura está alta y listo. ¿Sí? Yo no empiezo a decir con el termómetro, ¡Ay, lo que yo viví con este termómetro! Todas las angustias que pasé. No. Porque no me representa ningún sentimiento. En cambio, cuando yo, por ejemplo, leo la carta de mi novia y me acuerdo a ese amor prohibido y me acuerdo... Esa carta es un símbolo para mí. O cuando veo la bandera y digo, ¡Joder, madre! Yo soy colombiano y Dios mío y Colombia, lo que sea, y yo defiendo a Colombia. Sentimos ese sentido patrio. Uy, ¿cómo así? ¿Vale? Entonces, esa es como la diferencia, lo que decía Michelle y lo que dijo Dubán. Uno refleja un significado y otro me expresa un mensaje. Me está comunicando algo. Y terminemos, chicos. ¿Qué es una seña? ¿Qué es una seña? ¿Cómo una expresión corporal? Perfecto, Daniela. Puede ser corporal o puede ser visual. Por ejemplo, si yo... Bueno, no tengo un ejemplo. Si aquí dijese pare, eso es una señal visual. Tan. Es un símbolo, perdón, un signo que me expresa una acción. ¿Sí? O sea, eso es la señal. Un signo que me representa una acción. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos muy presente y no se nos olvide, porque hoy vamos a retomar un poquito ese tema y vamos a ampliar nuestros conocimientos. ¿Vale, chicos? Entonces, permítanme un segundo. Yo les comparto la pantallita. Ustedes saben que... que yo soy fanático de las diapositivas. No mentiras. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ven todos ahí, chicos? Listo, chicos. Listo, chicos. El tema del día de hoy es lenguaje, lengua, habla, dialecto e idioma. ¿Sí? Vamos a entender cómo funciona esto dentro de la comunicación. Estamos viendo lo que es teoría de la comunicación, pero el tema es lenguaje, lengua, habla, dialecto e idioma. Daniela Carrera. Listo, chicos. Así que tengámoslo muy presente. Entonces, el orden de la clase. Vamos a retomar un poquito sobre la importancia de la comunicación. Vamos a ver qué es el lenguaje. Vamos a ver qué es la lengua. Vamos a ver qué es el habla. Vamos a ver qué es el dialecto. Y por último, el idioma. ¿Listo? Pero, pues, no se preocupen. Vamos viéndolo poco a poco para ir aclarando y ir entendiendo. Saben que cualquier pregunta, duda o comentario, la podemos ir haciendo. Entonces, vamos a retomar desde qué es la importancia de la comunicación. Y qué es la comunicación en sí, chicos. Entonces, partamos de que la comunicación es el intercambio. Permítame un segundo. La comunicación es el intercambio de un código común entre un emisor y un receptor. Siempre que nos hablan de comunicación tenemos esas dos ideas. Un emisor y un receptor. La persona que emite el mensaje y la persona que lo recibe. Para establecer un punto común. ¿Cuál es el punto común? La comunicación. ¿Sí? Puede estar... Aquí no miramos si lo que usted dijo es bueno, es malo. No. Que el mensaje se transmita. ¿Listo? Entonces, comunicación es ese intercambio de un código común entre un emisor y un receptor. Pila, chicos, que el cuestionario que voy a subir tiene que ver con este tema. Así que, para que no se les dificulte y puedan entenderlo. ¿Vale? Entonces, chicos, cuando hablamos de comunicación, ustedes habrán visto este esquema durante todo su bachillerato. Y ya ahorita que ustedes están a puerta de un décimo, lo van a seguir viendo. Porque es el esquema más común con el que nos presentan la comunicación. El emisor, un mensaje y un receptor. Esa es la forma más básica de la comunicación. Y constantemente se está haciendo en este momento. Yo soy el emisor, ustedes son los receptores. ¿Sí? Estoy hablando y transmitiendo un mensaje, que es mi clase, a través de un canal, que es el medio electrónico, lo digital, la plataforma de Zoom. ¿Sí? Y estamos haciendo comunicación. Si alguno no entiende, tiene una duda, puede hacer una pregunta. Y ya me convertiría yo en receptor y ustedes en emisores. Entonces, ¿cuál es el papel del emisor? El emisor establece el lenguaje. Ahorita veremos qué es lenguaje. Establece un contexto, una cultura y se convierte a la vez en receptor durante el proceso de la comunicación. Entonces, establece un lenguaje. ¿Por qué? Lenguaje no se limita simplemente a las palabras o el idioma, sino a la forma de comunicación, que ya les explicaré. El mensaje siempre va a estar condicionado por lo que vamos a ver hoy. El lenguaje, la lengua, el dialecto, el habla, el idioma. ¿Tú van? Gracias. ¿Listo, chicos? Y por último, el receptor. Entonces, el receptor a la vez se convierte en un emisor y permite generar un contexto y una cultura. Pero lo que nos interesa a nosotros tener en claro es que la comunicación tiene estas tres partes, emisor, mensaje y receptor. El receptor se convierte en emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted tiene el mensaje y usted va a responder, usted me devuelve el mensaje y usted a la vez se convierte en ese emisor. Listo, chicos. Entonces, teniendo claro eso, les decía a ustedes que el mensaje es la parte más importante de la comunicación. ¿Y qué es un mensaje? Ténganlo muy claro también, aparecerá en el cuestionario. Es la información codificada que se comparte entre el emisor y el receptor. Codificada, ¿por qué? Por un lenguaje, por una lengua, un dialecto, un habla y un idioma. ¿Sí? ¿Por qué el mensaje va a estar condicionado por estas características? Yo les he explicado a ustedes la clase pasada, un ejemplo, creo que lo hice con ustedes. De que en Italia una persona loca se hace así en la mente. Si yo a ustedes no les hubiera explicado esa seña de lenguaje, ustedes no sabrían que hacer así significa una persona loca. ¿Qué pasa con eso? Que al nosotros no conocer el lenguaje, no podemos comunicarnos. Por eso, la comunicación va a estar condicionada siempre porque el mensaje sea una codificación común entre el emisor y el receptor. Doctor, supongamos, yo no hablo de muchos idiomas, pero que yo me ponga a hablarles en latín. Ustedes van a decir, profes, yo no le entiendo ni en pío. O sea, a veces ni en español le entiendo, mucho menos en latín. Porque la lengua y el idioma también son esos condicionantes de la comunicación, del mensaje. Son los que me permiten a mí entender o aclarar ciertas ideas. Entonces, chicos, teniendo claro eso hasta ahí, vamos a entrar a ver cada una de las partes y quiero que se imaginen una pirámide invertida, ¿sí? En la que vamos a explicar de manera general cada uno de los puntos y cómo cada uno nos va llevando al punto más pequeño, que es comunicarnos un simple mensaje. Entonces, vamos a partir del más grande. Chicos, ¿qué es el lenguaje? Porque a veces confundimos lenguaje con lengua e idioma y son cosas muy distintas. ¿Qué es el lenguaje? Entonces, partamos de que es la facultad del ser humano para establecer un sistema de comunicación estructurado. Él tiene en cuenta contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. El lenguaje es universal. ¿Qué quiere decir universal, chicos? Es un lenguaje que aplica y que puede ser entendido por varias personas. Cuando ustedes tengan la oportunidad de salir del país y de pronto no hablen un idioma, ustedes se van a dar cuenta que hacerse entender es muy complicado y a veces uno por señas le toca hacerse entender, ¿sí? Que tengo hambre, que tengo sed, ¿sí? Le toca a uno hacerse entender por señas, por ciertas herramientas que le permitan a uno comunicarse. El lenguaje como tal es lo universal, chicos. No hablamos solo del idioma español, del idioma... No, el lenguaje son esas formas de expresión que constantemente nosotros usamos. Por ejemplo, los olores... O sea, sea aquí en Colombia o sea en el lugar que usted vaya, olor a feo es olor a feo. Perdónenme la expresión. Un peo huele feo. Aquí y en cualquier parte del mundo. Es una cuestión universal, ¿sí? No se le limita a una región, ¿sí? O por ejemplo, un olor agradable, un olor vistoso... Perdón, vistoso no, agradable. Permite que yo me comunique con otra persona. Esta persona huele bueno, ¿sí? Sea aquí o sea en cualquier parte del mundo. Las palabras también son una forma de comunicación porque entran dentro del lenguaje, ¿sí? No es porque sean simplemente el lenguaje. Entran dentro de las categorías del lenguaje. Lo que vimos la clase pasada, los símbolos, los signos, las señas, también entran dentro de la posibilidad del lenguaje. Les decía a ustedes la clase pasada, la seña de pare, como señal de tránsito, es universal. Tiene los ocho... Dos, cuatro, seis, dos... Sí, los ocho lados. Y en todas partes del mundo tiene los mismos lados. Así está escrita en otro idioma. Entonces, para que estemos muy pendientes, chicos, y entendamos que el lenguaje es lo universal. Por eso les dije, imagínense una pirámide invertida. O sea, empezamos desde lo más grande. El lenguaje es toda la forma de comunicación que nosotros empleamos. ¿Sí? Sea una seña, sea un gesto. Sí, sí, profe, qué interesante. Eso hace parte del lenguaje, porque comunicamos un mensaje. Los sonidos también. Un perro ladra igual aquí o en cualquiera parte del mundo. ¿Sí? Ningún perro ladra en idioma. Entonces, ese tipo de sonidos nos permiten a nosotros entender el lenguaje. Usted escucha un perro aquí en Colombia y se va para China, y escucha un perro, así se los coman por allá, pero el perro suena igual. O sea, usted no va a cambiar de sonido. Y eso hace parte del lenguaje universal. Porque yo escucho el mismo animal. La vaca es igual aquí en cualquier parte del mundo. Y hacen lo mismo. ¿Sí? Tengámoslo presente entonces. Lenguaje es lo universal. Todo lo que aplique y pueda ser entendido y transmitiendo un mensaje. Chicos, se me convirtió. Ya. Listo, chicos. Vamos a continuar así mismo hablando de la lengua. Pilas, aquí es donde ya quiero que empecemos a hacer la distinción. Ya entendimos que el lenguaje es lo universal. La lengua ya es otra cosa. Ya es el sistema codificado. Perdón. El sistema, bueno, codificado. El sistema de códigos empleados para establecer la comunicación se da de manera oral, escrita. Fue manera y escrita. ¿Sí? De manera oral y escrita. Los idiomas, chicos. Entonces, ya una cosa es el lenguaje universal y otra cosa viene a ser más pequeña y más precisa, el lenguaje. ¿Sí? No es lo mismo yo hablar aquí español a irme, no sé, de pronto para Estados Unidos y hablar inglés o irme para China y hablar mandarín. ¿Sí? Porque esa codificación, esa lengua va a determinar que mi proceso de comunicación cambie, varíe, de alguna manera varíe y pueda el mensaje malinterpretarse o no entenderse. Si usted va hablando español por allá, de pronto en China, van a decir, este pelado está hablando raro, no se le entiende nada. Porque la lengua entra a ser ese condicionante dentro de la comunicación. Ya no es la misma lengua. Entonces, si vemos la diferencia entre, ay, es que es el mismo lenguaje. No. Una cosa es un lenguaje y otra cosa es la lengua. Los latinoamericanos tenemos la misma lengua, pero no el mismo lenguaje. Y ahoritica lo vemos con un video que les quiero mostrar al final. ¿Sí? Que a veces de pronto tenemos ciertas palabras similares porque compartimos la misma lengua, pero el lenguaje no, porque a veces, en ciertas ocasiones, una expresión puede ser entendida de una manera en un lugar y de otra manera en otro. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos presente. Entonces, lengua corresponde al idioma, corresponde a la forma en que hablamos. Entonces, aquí pues tenemos la representación. El idioma, cada país habla su propio idioma, su cultura, en fin. Es algo muy importante. Aquí hacia abajo tenemos lo que se conoce la comunidad hablante. La comunidad hablante, nosotros pertenecemos a una misma región. Aquí no hay nadie, no sé, de pronto de Venezuela o de Perú, ¿sí? O de otra parte de pronto de Latinoamérica. Lo que indica que nosotros somos una comunidad hablante que tenemos un lenguaje común. Pilas, un lenguaje. Si yo uso una expresión, tal vez aquí ustedes me la van a entender. Pero si alguno de ustedes fuera de otra parte del país o de pronto del mismo país, perdón, de otra parte de Latinoamérica, se podría malinterpretar. Por ejemplo, nosotros aquí para el interior una persona simpática, bien parecida, le decimos guapa. Uy, esa mujer sí está guapa, sí está, ¿sí? O ese hombre sí está guapo. Si ustedes usan esa palabra en otro contexto, en otro lugar, el lenguaje va a permitir y va a cambiar. O sea, si ustedes usan esa expresión de pronto para la parte de los llanos o para la parte del sur de Colombia, esa palabra es entendido como alguien valiente. Ese tipo sí es guapo, sí es valiente, ¿sí? O para la parte también, cierta parte de Antioquia, para toda la parte de los paisas, la palabra es entendido como alguien muy valiente. No es entendido como alguien simpático. Entonces, la comunidad hablante corresponde a esa comunidad que habla un mismo lenguaje y habla una misma lengua. Chicos, ¿entendía la diferencia entre lenguaje y lengua? ¿Sí? Sí, señor. Listo, chicos, sigamos entonces. ¿Qué es el habla? El habla ya es algo más particular. Vuelvo a la pirámide. Lenguaje, lengua, habla. El habla es la forma individual de expresarse. Cada persona tiene su forma particular de usar la lengua. Digo entre comillas cada cual, haciendo referencia, chicos, a que nosotros de pronto reconocemos la voz de una persona como habla, como ella expresa una idea. Ese tonito, ese acento, ese timbre de voz, particulariza la forma en que la persona se da a conocer. Entonces, ese tono de pronto chillón. Hola, ¿cómo están? ¿Sí? Si ustedes conocen a alguien con un timbre de voz así, ustedes rápidamente la identifican. Aquí hace referencia al habla. Tenemos el mismo lenguaje, tenemos la misma habla. Perdón, tenemos el mismo lenguaje, tenemos la misma lengua, pero en el habla nos vamos a distinguir unos de otros porque aunque estemos empleando las dos mismas características, cada uno de nosotros va a expresarse, va a tener un código como una huella digital en la voz, en la forma en que se expresa. ¿Sí? Ustedes escuchan mi voz y dicen, ¡ay, ahí llegó ese viejo! Porque ya reconocen mi tono de voz. ¿Sí? O por ejemplo, usted lo llaman por teléfono, ¡ay, ya es culano de tal! O usted está en su casa y escucha que están hablando por allá, ¡ay, llegó esta señora! O llegó mi mamá. En fin. Porque el habla es como nosotros personificamos cada uno nuestro lenguaje y nuestra lengua, chicos. Entonces, es una forma muy interesante de entender también cómo de pronto varía el idioma. ¿Por qué es importante entenderlo? Si ustedes alguna vez tienen, doy este ejemplo, pues existen muchos otros, de ir a otras partes del país, para el lado de la costa, el habla cambia bastante. Esta persona come en cierta letra. ¿Sí? Y en la forma de hablar, en el habla, ellos ya distorsionan el lenguaje. Por ejemplo, usted escuchar hablar, perdón, pues no sé si alguien es de la costa, dos costeños nativos, se encuentra usted con personas que tal vez usted dice, ¡hombre, están hablando español, pero no les entiendo ni pío! Porque están hablando rápido, rápido, y yo, ¡eh, María! No, no entiendo absolutamente nada. Igual ellos dicen de nosotros, es que el rolo habla muy rápido. Y yo, pero no, yo estoy hablando bien. ¿Por qué? Aunque es el mismo idioma, el lenguaje tiene esas variaciones. Chicos, llegamos a la parte más cultural y más representativa de todas. El dialecto, a lo que les estaba haciendo mención. ¿Qué es el dialecto? Es la modalidad de la lengua que se usa en un territorio determinado. No afecta la lengua de manera directa, lo que hablamos de los regionalismos. En todas las partes, en todos los países, y eso ya lo he aprendido yo, cada región habla de una determinada forma, sea el idioma que sea, sea la lengua que sea. De pronto ustedes han visto, ustedes que estudian más inglés que yo, que hacen la distinción entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra. Aunque es el mismo inglés, cada uno de estos países maneja ciertas palabras o ciertas expresiones de manera distinta. Lo mismo sucede con nosotros. De pronto ustedes habrán visto una película en habla España. ¿Sí? Fila que no hablo de español, sino en habla España. Esas películas, como un ejemplo, o esa serie, La Casa de Papel. Joder, tío, coño. Es decir, manejan expresiones que aunque están en español, pueden ser entendidas de manera distinta porque pertenecen a otra región. Igual sucede aquí en Colombia. Cada una de nuestras regiones maneja un acento distinto. ¿Sí? Cada persona se expresa con ese regionalismo, con eso representativo. Pues, yo por lo que me hago cuenta, todos los que estamos en 9-1 somos casi del centro del país. ¿Sí? Nosotros tendemos tendemos a manejar casi el mismo dialecto, ¿sí? Como esa misma habla y pues nos podemos identificar. Pero muchos, por ejemplo, estudiantes que yo, cuando estuve a la universidad, yo tuve un profesor costeño que en las primeras clases, nada, yo no le entendía porque él hablaba muy rápido y se comía ciertas letras. Yo no le decía, profe, no le entendí porque usted estaba hablando muy rápido y ciertas... ¿Cómo no entendés? Y yo estaba hablando claro. Y yo, ok, usted estaba hablando súper claro, listo, el error fue mío, qué pena, pero quiero que entendamos la lógica de los regionalismos. ¿Vale, chicos? Entonces, aquí tengo una imagen curiosa de Sancho Panza y el Quijote dice, pero señor, la dulcinea no es muy bonita que digamos. Sancho, no mires la carátula, escucha el CD. Es un chiste un poco sarcástico en la medida de que el lenguaje puede ser malinterpretado. La carátula es la cara, pero pues él la está interpretando como la carátula aún sí. Pero bueno. Listo, chicos. En esta parte del dialecto entendamos que dependiendo de las regiones y dependiendo de los países de habla España, cambia totalmente la forma en que nos expresamos. Y por último, tenemos el idioma. ¿Sí? El idioma es la lengua oficial de una nación. Quiero que partamos de ahí para hacer una distinción, chicos. Ustedes van a decir, profe, pero es que usted explicó la lengua, o sea, la lengua no es el mismo idioma. No, señor. Póngale cuidado. Un idioma sí es una lengua, pero no toda lengua es un idioma. Por ejemplo, el latín o el griego o el hebreo son lenguas, pero no son idiomas porque no están establecidas dentro de un país y dentro de un territorio o una nación. ¿Sí? El sánscrito, no sé, el alameo, ¿sí? Ciertas lenguas que aunque existen dentro del lenguaje, no están adaptadas a un país determinado, no son considerados idiomas. El idioma es propio de cada país. Cada país es el que escoge su idioma. Entonces, en Colombia hablamos español. ¿Sí? En Estados Unidos hablan el idioma inglés. ¿Pero en qué país, por ejemplo, hablan hebreo? Casi en ningún país o alameo. Hay países en los que no hablan estos idiomas. ¿Sí? No hablan estas lenguas. ¿Vale, chicos? Entonces, la distinción entre lengua e idioma radica en que el idioma es lo perteneciente a un país y la lengua pertenece, pues, digamos así, a todos los... a todas las formas de codificación que existen en el mundo. ¿Sí? Con el tiempo ustedes van a ver, por ejemplo, el griego. El griego ya no se habla. ¿Se escribe? Sí. Hay personas que estudian griego como una lengua antigua o una lengua muerta. Pero no lo van a estudiar para... Ah, es que estoy estudiando griego para irme y hablar en Grecia. No. Ya en Grecia no hablan griego. ¿Listo, chicos? Entendido hasta ahí. Aquí estamos viendo un ejemplo en la parte superior. Aquí están los varios idiomas saludando. Hola. En italiano chao es el mismo. Hola. Hello. Buongiorno. Buongior. Alo. Bueno. A parte derecha tenemos griego. Estas expresiones ya no se usan. Usamos signos, sí. Por ejemplo, aquí está el pi que se usa en matemáticas. El alfa. Por aquí tiene que estar el omega. Este símbolo ustedes lo van a ver. Es como un tridente que hace referencia a la psicología. Este hace referencia a la teología, pero lo usamos más como simbología, más no como idioma o como lengua. Y aquí en la parte inferior tenemos el latín. ¿Listo? Una representación en latín. Profe, pero hay gente que habla latín. Sí, pero no como idioma, como lengua. Lo conocen como lengua. ¿Listo, chicos? Preguntas hasta ahí, comentarios, algo que no haya entendido, algo que no haya quedado claro. ¿Clara la diferencia entre idioma, lengua y lenguaje? Listo, chicos. Quiero que veamos un video. Es un videíto, pues dura bastante, pero es un videíto un poco gracioso, pues a mi parecer, claro, hasta que cada quien tiene su humor. Y les pido que presten mucha atención para que entendamos un poquito mejor el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que el video, se los relato, en la medida ya se los muestro, es sobre dos colombianos que estudiaron, que estudiaron, que estudiaron, ay, no me acuerdo, idiomas, ya me acordé, y ellos hacen una reconstrucción de cómo, de manera satírica, hablar español es un poco complicado, porque las variaciones de dialectos y ciertas variaciones dificultan este tipo de comunicación. Quiero que lo veamos, ellos usan ciertas expresiones un poco grotescas, no se escandalicen de pronto, la idea es que ustedes comprendan y de pronto también se rían de ciertas cosas que aparecen en el video, ¿vale chicos? Entonces, ya les comparto, listo. Si se acaba la videoconferencia, se vuelven a conectar, terminamos de ver el video, doy unas indicaciones y finalizamos la clase, ¿vale chicos? curioso. Ah, otra cosita, yo no tengo YouTube Prime, entonces, si de pronto sale una propaganda, lo siento chicos. yo viajé, ¿se escuchan? Sí señor. Listo. Por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes, desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Chicos, perdón, se me olvidó una indicación. Les pido el favor que, pues no como tarea, que me noten al menos una o dos palabritas de las que ellos mencionan y si pueden, el lugar y el significado con el que cambia, ¿listo? Es como ese ejercicio así, no más sencillito, ¿vale? Ahoritica hacemos como la reconstrucción de eso, ¿vale? Entonces, estén pendientes al menos una o dos, máximo tres palabritas, ¿vale? Me esforcé por hablar el idioma pero yo nunca lo conseguí. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi lexica. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros tres años en Guadalajara. Cuatro meses en Bolivia. Un postgrado en Costa Rica. Unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. El idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían ese es mi pana, Y en Colombia el pobre es un ritmo alegre que se cancha. Pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones cómo se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina. Chucho en Chile es una cárcel. Chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho. A chucho lo echaron a chucho. El chucho era frío. Yo agarro un chucho que chucho decía extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español. Porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido. Baja. A mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos. Pero fríjoles por ocho y habichuelo al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa. De algo yo estaba seguro. Un strawberry es una fresa. Ay, qué sorpresa. Cuando en México a mí me dijeron fresa. Por tener ropa de Armani. Y pedir un buen vino en la mesa. Con la misma ropa me dijeron Cheto en Argentina. Cheto es fresa. Yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. Aquí están buenas las chetas. Y la cajera se enojó. Andarle a la rep. Uuuh, que te revilpa. Y fresas, parce. Me dijo un colombiano mientras vio que yo me ha reado. Me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apúntese en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende en IJ. Y si en IJ no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo. Me abro. Me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué. Y un ponqué es una torta. Y una torta. El puñetazo que me dio una española en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió. Se volteó. Me gritó. Me escupió y me cachetó. Capullo, yo le dije porque estaba muy bonita. Y si Capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancencita? Lindo capullo de alegría. Si tú supieras mi dolor. Correspondieras a mi amor. Y calmaras mi sufrir. Chicos, voy a terminar la videoconferencia. Vuelvanse a conectar. Es para no dejar el video pues ahí a medias, ¿vale? Entonces, ya la voy por terminada. Conéctense pronto y terminamos, ¿vale chicos?